Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos en esta ocasión de nuevo a un juego de terror, ¿vale? Creado por Dan McCrath, y el juego se llama Nuestra Señora de los Dolores, y aparece una virgen. Vamos a ver qué tal. Ya sabéis que si os mola lo podéis apoyar con vuestro likeazo, vuestro comentario. Suscribíos al canal si no lo estáis para más contenido de este estilo, y sin más, empezamos. Dice, esta cinta y sus contenidos son propiedad de la diócesis de, me parece como un culto religioso. Cualquier intento de copiar, redistribuir o publicar lo que se muestra en esta cinta, ocurrirá sea un delito, tal. Esta cinta solamente se puede reproducir bajo la estricta supervisión de los miembros de la iglesia. Irlanda, 1998. 5.36, 25 de octubre del 98. Abadía de Kilcri, construida en 1458 como un monasterio. La abadía ha visto muchas cosas, incursiones vikingas, fuegos, rituales y misas negras. La abadía es mejor conocida como el lugar de enterramiento de muchos sacerdotes famosos y monjas de renombre y personas de fe católica. La gran torre se utilizó una vez como mirador. La entrada y las paredes exteriores de la abadía han sido reconstruidas muchas veces. Lo sabemos por el aspecto y la forma de las diferentes piedras y cómo algunas han sido erosionadas por los elementos más que otras. Muros que se han caído, se han dejado como están. Los arqueólogos han encontrado muchas cosas entre las paredes, tales como huesos de animales, viejos, monedas, artefactos, incluso algún pequeño hueso humano. La abadía alberga muchos cuentos y mitos de todos los siglos. Historias de antiguos monjes escondidos debajo de la piedra cubierta de musgo, enterrados en oración. Historias de asedios y derramamiento de sangre de los irlandeses a manos de los nobles ingleses. La historia más famosa de todas es la historia de Anne Kailiak, conocida por los lugareños como la dama de los dolores. Parece que necesita una llave. La historia de la dama de los dolores se ha transmitido a lo largo de muchos años y la verdadera historia es muy debatida entre los historiadores locales. Lo que es común a lo largo de estas diferentes narraciones es la historia de una joven bruja que lanzó una maldición sobre el sacerdote local. El sacerdote despertó a los lugareños que la quemaron viva en la misma iglesia que se levanta en estos terrenos. Contaban los lugareños que la vieron arder, que la imagen de la Virgen María llorando se le apareció en el rostro y luego se rió mientras se la comían las llamas. El sacerdote mandó arrojar sus restos al pozo y sellar la entrada. Ese pozo permanece sellado hasta el día de hoy. Uf, se me están poniendo los pelos de punta, loco, con esta historia. Vale. Hay una puerta abierta. Tiene pinta de que será por aquí. No veo nada. Ah, tengo linterna. Está como llorando sangre la Virgen, tú. Llave de la iglesia. What the fuck. Había que cambiar de sitio la Virgen, ahí, ojo. Ojo, cuidao. Por aquí, ¿qué tenemos? Cerrado, vale. Ahora con esto hay que ir a la otra puerta. What the fuck. What the fuck. What. Personas petrificadas, tío. Parece que algo encaja aquí. Iglesia de Kilcrie. Aquí es donde apareció la imagen de la Virgen María durante la quema de la bruja. La iglesia, hace tiempo, colocó una estatua aquí. Los lugareños solían celebrar la comunión aquí con la esperanza de que volviera a aparecer. Hay quien dice que en las frías noches de otoño se huele débilmente a carne y madera quemada. Y a veces, incluso, se escucha la risa de la bruja. Mal rollero. Tiene pinta que algo ha falta para poner ahí. Cerrado. Que algo encaja ahí, dice. ¿Esa estatua estaba ahí antes? Seguraría que no. Cerrado. Algo me dejo, ¿eh? Algo me dejo. Quizá dentro de la iglesia, puede ser, ¿no? Dice que algo encaja ahí. Por ahí no hay nada. Ah, mira. Pequeño cáliz. ¿What? Eso sí que no estaba ahí antes, ¿eh? 100%. 100%, ¿eh? ¿Qué the fuck? llave ya no está ahí arriba el pozo está aquí el pozo donde tiraron llave de la cripta encender máquina de música bien sangre ¿qué pone? dale a tu vida ¿qué pasa? ¿qué pasa? entrar al pozo un rezo de protección creo que significa eso San Michael el arcángel nos defenderá en la batalla esa es nuestra protección ahí ponía diablo está como maldita la cinta qué mal rollo de juego se me han puesto los pelos de punta hostias el pozo el pozo hola hostia habéis visto eso ¿no? la ah cuando la cinta lecó entonces lecó quizá estos son los que bajaron antes que yo tened en cuenta que esto se supone que es una grabación para enseñar a los miembros de la iglesia, con lo cual entiendo que el objetivo de la de la iglesia, esta hostiato es ofrecerse a a la bruja como ofrenda o algo así, y le ponen esto a los seguidores y tal, para que hagan lo mismo, quizá Dios esto está aquí, es enorme coger vela así, y le ponen esto Una Y ahora hace falta la otra Me está acechando Ahí está la otra vela ¿Dónde nos hemos metido, loco? Mal destino nos depara Estoy esperando que uno de estos se mueva Según pase al lado de él En cualquier momento Vamos a ver Yo creo que estos son todos los que han bajado antes Se quedan así, hechos de piedra, ¿no? Igual que los que había arriba Ah, ¿no? ¿Ya nos vamos? ¿Seguro? Oh my god Oh my god La sombra de las alas Tomaremos refugio I am a Vesel ¿Qué es Vesel? Si Dios es tu padre, entonces Satán será tu hijo ¿No? ¿Satán? Reza por nosotros Buque Vesel es buque Cousin Primo Logró salir, parece Logró salir del pozo Returbe, ¿eh? Returbio Returbio Hostia, tú Míralo Te deja de piedra Ah, no Nos está llevando Flipa, tú Nos está llevando Hacia arriba Buah, qué turbio el juego, tú Qué turbio, tú Cómo levitó ahí, ¿eh? Has llegado al final de esta cinta Has llegado al final de esta cinta Por favor Busca ayuda en un miembro de la iglesia católica Tal Qué turbio, tú Hostia, chaval Returbio, locos Pero muy bueno, muy bueno Consigue su propósito No entiendo eso de Vesel No entiendo a qué se refiere Por favor, deja esta... Ella ha escapado Por favor, reza por nosotros Gracias por jugar Hecho por Dan McGrath Muy bueno el juego, loquetes La verdad que sí Muy inmersivo La historia terrorífica Y muy, pero que muy Mal rollero Si os ha molado Sabéis que lo podéis apoyar Con vuestro licazo Vuestro comentario Suscribiros al canal Si no lo estáis para más cositas de este estilo Dejadme abajo en los comentarios Qué opináis al respecto Nos vemos en la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!